Lo que podemos hacer ahora es trabajar con la máscara rápida. En este caso, voy a mostrar para que le vean acá, la máscara rápida. La máscara rápida es una forma de ver cómo está hecha la selección, pero en base a pintado. En este caso está rojo. Lo rojo es lo que está deseleccionado y lo que no está rojo es lo que estaría seleccionado. En este caso podemos ver acá que esto quedó pintado, o sea que deberíamos borrarlo, eliminarlo. Para eso vamos a intentar hacerlo con la goma de borrar. Acá, goma de borrar. Está muy grande el pincel, así que lo voy a bajar su tamaño. Por eso no se podía ver, ahí está. Intentamos borrar y ahora cuando salga de esta... Tengan en cuenta acá, la opacidad en 100 y el flujo en 100. Para que cuando estén borrando sea al máximo, si no quede como a medio borrar. O sea, cuando salgo del modo de máscara rápida, se puede ver que lo que estaba acá seleccionado ya se fue porque lo terminé pintando. Esta es una muy buena forma de trabajar también las selecciones de una forma práctica e interesante. Miren, vamos a hacerlo al revés ahora con esta zona que está acá. Lo que voy a hacer ahora es volver a entrar en la máscara rápida y lo que tengo que hacer es pintar en esta zona que está acá. Así que para eso lo que vamos a hacer es usar la herramienta pincel y tengan en cuenta que vamos a trabajar con negro y con blanco. Intento con negro ahora y fíjense que lo que hace el negro es que pinta, o sea, lo que es la máscara rápida. Por lo tanto, estaría incrementando la selección. Mientras que cuando lo invierto con blanco, ahí estoy borrando. Entonces estoy borrando toda esa zona. En realidad, cuando salga de esta máscara rápida, lo que va a estar pasando va a ser que va a estar seleccionado esto. Para hacerlo más rápido, voy a agrandar un poco el pincel. Ahí está. Y voy seleccionando. Para evitar ir hasta acá arriba constantemente, hay dos formas, que es clic derecho y se me abre un mini panel. O, como les había dicho al principio, con la tecla Alt y el clic derecho, hacemos el pincel de un tamaño diferente. Muy bien. Acá podemos ver que también nos queda un poco de la hoja. Se puede ver ahí un poco en el fondo. Yo me doy cuenta. Y si no, y si les molesta un poco ese color rojo y demás, con doble clic en la máscara rápida podemos modificar las opciones. Por ejemplo, el que el color indique las áreas de la máscara o las áreas seleccionadas. Esto lo podemos modificar. La opacidad de esa máscara, de ese color, con acá el color, se puede cambiar. Lo podemos cambiar. En este caso, lo voy a cambiar para que lo vean ustedes. ¿Sí? En un violeta. Y le voy a dejar un poco la opacidad. Ahora, ok. Ahora cuando entró de nuevo, pueden ver que está violeta en este caso. Esto es muy útil si la imagen, en el caso de ustedes, varía y el rojo con el que están trabajando no les permite trabajar de una forma cómoda, ¿no? Bien, acá queda un poco comido ahí. Y después el resto estaría bien. Detalle más, detalle menos. Realmente es lo de menos ahora. Podríamos estar, y de hecho la idea es estar un rato largo. O no un rato largo, sino el rato que sea necesario para que la imagen sea lo más perfecta posible. En este caso, yo me voy a tomar un poquito de tiempo para ir, acá doy vuelta el color, ir perfeccionando la imagen. Ustedes hagan lo mismo. Se convendría hacer lo mismo para que, bueno, una vez que te quede de la forma que te parece mejor, ya estaremos listos para continuar. En este caso, sí que no sé cómo voy variando el color de fondo y el color de frente, como se llaman estos colores que están acá, para ir eliminando esas zonas. Y en esta parte que está acá, podríamos trabajar con las herramientas que a ustedes más les parezca, desde la pluma hasta el pincel con la máscara rápida. En mi caso lo voy a hacer con el pincel, como para solamente ir variando. Realmente no tengo una preferencia por alguna herramienta, sino que voy usando según me vaya conviniendo. Generalmente sí uso la herramienta pluma, porque me parece una de las más precisas. Y además que donde puedo constantemente modificarla y guardarla. Eso sí, según el proyecto en el que vaya trabajando. Muy bien. Y considero que de alguna forma esto quedó bastante prolijo, aunque siempre puedo volver. Acá se me fue un poco. Para no tener que estar cambiando esto constantemente desde la barra de herramientas. Porque venir acá y cambiar tal vez lleva un tiempo. Uno no se da cuenta y constantemente pierde tal vez segundos yendo a buscar la herramienta. En el caso del color de frente y color de fondo, para poder cambiarlo rápidamente con la tecla X. Miren ahora. Se va cambiando. Muy bien. Listo. En mi caso yo creo que considero que está bastante bien. Y lo que voy a hacer ahora es entonces salirme de esta máscara rápida y crear la máscara. En este caso podría meterme en cosas más específicas, como trabajar en canales o trazados. Pero simplemente voy a trabajar directamente acá. Por eso voy a crear una máscara. Ahí está. Y quedó la frutilla ahí bien hecha. En este caso de acá podría darme cuenta de que en la parte inferior estuve trabajando con un pincel. Vamos a verlo. Con una dureza de 65%. Me hubiera convenido trabajar una dureza un poco mayor para que el corte sea sin esa sombrita. Porque queda un poco difuso. Así que vamos a cambiar la herramienta pluma. Y lo que vamos a hacer es trazar toda la parte de abajo. Para momentáneamente eliminar la máscara voy a hacer con la tecla Shift clic sobre la máscara que está acá. Vamos a agrandar un poco el panel para que se vea mejor. Ahí está. Así lo pueden ver bien. Acá está. Hago Shift. En la máscara que hicimos recién. Acá abajo creamos la máscara. Y acá la eliminamos momentáneamente. Toco Control clic con el Shift. Y ahí podemos ver lo que pasó. Otra vez. Y lo que vamos a hacer ahora es trazar un trazado. ¿Sí? Para que quede un poco más perfecto. Voy a acercar un poquito. En este caso me acerqué con el Alt y la rodita. Anteriormente no había podido. Cosas que pasan a veces. Bueno. Yo considero que por ahí estaría bien. Y lo que vamos a hacer ahora es. Dar la vuelta hasta el inicio. Por acá. Ahí. 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 Y ahí. Listo. Vamos a crear con clic derecho. Hacemos clic derecho sobre este trazado que hicimos. Y le hicimos hacer selección. Selección nueva. Entero píxeles. OK. Activamos con un clic esta máscara. Y vamos a pintar con el pincel. Color blanco. Miento para recuperar. Bien. Acá. Cosas que suelen pasar. Lo que está pasando acá es que estamos trabajando sobre esta área seleccionada. ¿Sí? Y lo que yo quiero es trabajar sobre lo anterior. Sobre todo lo demás. Así que como la selección fue hecha de esta forma. En este pedacito solamente. Lo que necesito ahora es dar la vuelta. Para eso voy a ir a la opción selección. Y voy a tocar invertir. Y lo que hace es. Dar vuelta la selección. Y ahora puedo pintar con el color blanco. Para recuperar parte de esta información. Gracias a la máscara. Porque las máscaras lo que hacen es que se permite eliminar momentáneamente. O tapar parte de la imagen. En este caso es esto. Para poder ver lo que estamos haciendo. Podemos tocar el comando control H. Que sería hide. Para ver momentáneamente. ¿Sí? Lo que estamos haciendo. La selección está presente. Todavía mucho, mucho cuidado con eso. Si toco control H de vuelta. Aparece de vuelta. Y ahí podemos ver cómo nos está quedando. En este caso está bien. Queremos recuperar la información a ese nivel. Y listo. Una vez que ya terminamos con nuestra selección. Simplemente vamos a selección. Deseleccionar o más fácil control D. Y listo. Ya tenemos nuestra frutilla cortada. Y lista para trasladarla a el documento. Deseleccionar o más fácil control D. Y listo. Y listo. Y listo.